Esta mañana en el Hospital Municipal, Juan Domingo Perón, estamos con el doctor Gastón Rodríguez que muy amablemente nos atiende en un ratito de su tiempo. Sabemos que está trabajando muchísimo, quiero que nos cuente en términos generales cómo se está trabajando en el hospital y si se siente conforme con cómo se está llevando adelante todo. Bueno, buenos días. Sí, obviamente, trabajar, estamos trabajando como siempre, poniéndole todo lo que necesitamos. Creo que se está trabajando bastante ordenadamente. Estamos, bueno, cambios que hemos hecho en el último tiempo, por ahí, con el tema de la consecuencia del tema de cuadros gripales y demás que empezaron a ver, que empezaron a atestar un poco la guardia, empezó a sobrepasarse la demanda de guardia. Entonces hicimos algunos cambios que pudimos poner algunos pacientes que, en vez de sacar turno por página, saquen turno directamente por demanda espontánea para clínica médica, para que puedan ser evaluados de esa manera y de esa manera descontracturar un poquitito la guardia, ¿sí? Que me pareció importante, digamos, porque justamente se saturaba y mucha gente que a veces sacaba turnos, no venía a los controles correspondientes y quedaban esos huecos que no estaban aprovechando. Entonces, era optimizar un poquitito eso. Eso se hizo tanto en clínica, bueno, como en pediatría, que también lo tenemos de la misma manera estipulado. Tenemos consultorios todos los días, también de demanda espontánea, que se anotan en el momento, cosa que la gente no tenga, digamos, cuando tiene un problema X dentro de los horarios de consultorio. Se trata de canalizar esa consulta por ese lado para dejar la guardia para lo que realmente es la urgencia o la emergencia puntual, digamos. Doctor, esto que dijo es interesante, porque claro, estamos en un momento donde tal vez los cuadros gripales se ven muchísimo más, supongo que tanto en adultos como en niños. Digo, ¿cómo está actualmente la sociedad con respecto a eso? Bueno, estamos atravesando, digamos, la epidemia. Esta semana y la anterior estuvo como un poquito más en descenso, digamos, tuvimos las semanas de más pico en las semanas previas. Pareciera que está como un poquito, pero bueno, a veces estas cosas son como oleajes. Y de hecho, ya te digo, se había como sobrepasado la demanda, tanto en clínicas como en la parte de clínica como en pediatría y tanto en consultorios como en guardia. La verdad que se trabajó mucho con una demanda demasiado importante para la capacidad que tenemos. Pero bueno, se pudo lograr dar respuesta a todo. Y ya te digo, ahora esta semana está un poquitito más baja, pero también acompañando eso, estamos haciendo la campaña de vacunación, que me parece que es importante que se pueda recordar, digamos, cuáles son las causas por las cuales uno se tiene que vacunar, con gripe principalmente, que siempre todo menor de dos años debe, digamos, tiene vacunación obligatoria antigripal. Toda paciente embarazada o las puede operar los primeros 10 días de vida por postparto, digamos, también, y los mayores de 65 años. Esos están dentro del esquema de vacunación obligatorio, que pueden acercarse directamente a vacunarse al hospital o a las salas. Y después todos los que están en el grupo del medio son los pacientes que tengan un grupo de riesgo, un asmático grave, un cardiopata, una persona inmunocomplementida, digamos, que también se pueden acercar directamente con esos, en caso, con una orden médica, con el diagnóstico oportuno. Ok, bueno, esto es muy importante. Digo, la campaña, entonces, de vacunación continúa. ¿Es una vacuna que se tienen que poner? ¿Es más de una dosis? No, depende de la edad. Por ejemplo, en el paciente pediátrico se ponen la primera dosis a los 6 meses, la segunda dosis a los 7 meses, ahí son dos dosis. Es el único momento que se ponen dos. Después, año tras año, es una sola dosis la que se coloca, digamos, de antigripal. Y si la campaña está, estamos en la semana 14 de vacunación. Vacunas hay, con lo cual, digamos, la gente se está acercando y el esquema está bastante completo, digamos. Lo que, bueno, también por ahí falta un poco, de paso lo recordamos, alguna de las personales de salud que no trabajan dentro del hospital, que por ahí no están del todo vacunados o no se han acercado, es lo que estaba hablando con las chicas. Así que por ahí que aprovechen y vengan a vacunarse también algunas de las personas que trabajan fuera, pero, digamos, dentro de la salud, pero fuera del hospital. Exacto. Bueno, muy importante eso. ¿Qué pasa con la vacunación contra el COVID? ¿Se continúa con eso? Sí, también se continúa con eso. Sigue siendo el mismo esquema. Todo es para el personal de salud o para las personas mayores de 50 años o con algún factor de riesgo, son cada seis meses la vacunación. Eso está vigente. Se sigue vacunando, digamos, se acerca mucho menos gente, obviamente, pero la vacunación está y, digamos, todos los días alguien viene a vacunarse, digamos, con COVID. Doctor, ¿qué pasa con el sector pediatría? Pediatría, estamos, digamos, trabajando correctamente con, digamos, tenemos las guardias cubiertas siempre y los consultorios externos, como te decía. Eso tenemos todos los días. Algunos lunes nos quedaron pendientes, pero después todos los días de consultorios externos por demanda espontánea. Y consultorio de ODN, aparte, digamos, separado para los pacientes, digamos, los controles de los primeros meses de salud. Después, los controles de salud generales se están haciendo en salas periféricas. Bueno, no nos alcanza la demanda para poder abarcar todo. Pero, ya te digo, las guardias están cubiertas todas. Y, bueno, y la parte de internación, que esa la hacemos también con una compañera y yo. Así que eso está como bastante aceitado, digamos. ¿Si hay algún faltante, lo cubre usted? Sí, generalmente cuando falta alguien en la guardia por X causa, porque no pudo lograr llegar o no pudimos cubrir, en general me ha tocado y, bueno, obviamente ahí ponemos el cuerpo para hacerse. Doctor, ¿qué cosas le faltarían hoy o pediría o estaría necesitando usted, digo, como cabeza de este hospital, para que algo mejore más todavía? No, y bueno, siempre hay cosas para mejorar y hay muchas cosas para mejorar. Yo creo que se está trabajando en eso. Estamos intentando hacer algunos cambios. Hemos empezado, no sé, a hacer distintas cosas que por ahí las teníamos medio relegadas, como empezar a hacer reuniones con un comité de docencia, ya que empezamos a, cada área empieza a proyectar, digamos, sus, por un lado, necesidades y, por otro lado, algunos a dar como ciertas charlas sobre el área que corresponde, digamos, a ellos, de informativa para todo el resto de las áreas. Empezamos el mes pasado con una charla sobre curación y demás. Ahora pronto va a haber una sobre gestación, después una de diabetes y demás. Tenemos como programado ese tipo de cosas que hacen a que empecemos a trabajar más como equipo general. Ya te digo, cosas para mejorar hay un montón, pero bueno, hay como varios proyectos para hacer y estamos trabajando en eso. Habló también, por ejemplo, de la parte de maternidad. Sabemos que también la parte de partos, no sé si lo estoy diciendo bien, también han hecho algunos cambios en los últimos tiempos, se han como modernizado, podríamos decir, ¿no? Hay un acompañamiento a la persona embarazada, desde otro lado, también desde lo emocional. Sí, 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 se trabaja desde el parto respetado, sí, que las chicas de obstetricia, la verdad, están trabajando un montón, trabajando muy bien, digamos, en hacer cambios con respecto a esto para darle mayor bienestar a la paciente que viene a dar a luz. La verdad que ha habido cambios beneficiosos y que se notan en la calidad del parto, en el nacimiento y demás. La verdad que en eso sí están trabajando un montón las chicas de obstetricia, que es parte de lo que nos van a presentar seguramente en la próxima charla que tenemos. Ok. ¿Ha habido muchos partos en los últimos meses en nuestra ciudad? Sí, en realidad, si comparamos con años anteriores, hay menos. Esta semana no sé qué pasó, pero esta semana hubo mucho. Tuvimos seis en tres días, así que fue como bastante notorio, sí, porque estábamos con un poquito más baja la estadística, pero bueno, esta semana hubo como un rebote ahí, digamos, sí, sí, sí. Excelente. Bueno, doctor, quisiera que por último reitere el tema de la vacunación contra la gripe y contra el COVID. ¿Para quiénes está destinado y, bueno, cómo puede hacer la gente si se tiene que acercar de manera espontánea o traer algún tipo de receta médica? Bueno, vacunación, entonces, gripe es todo paciente mayor de seis meses. Entre los seis meses y los dos años se colocan dos vacunas cuando es la primera vez y después una vacuna anual. Hasta los dos años se presentan espontáneamente. Toda paciente embarazada se presenta espontáneamente y la puérpera de menos de diez días también se presenta espontáneamente. Lo mismo en los mayores de 65 años. En toda paciente que está entre la brecha de dos años y 65 años, sí se tiene que acercar con una orden médica donde figura un diagnóstico específico de los factores de riesgo correspondientes a la vacunación. Y con respecto a COVID, en realidad todos mayores de 50 años o con factores de riesgo que también tendrán que venir con una nota o con personal de salud, ellos se pueden acercar directamente cada seis meses a hacer la vacunación. Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información. Lo dejamos seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.